Voy a dar las buenas tardes a los pagos de parera y abrazando a mi madera, poniendo todo un alarde. Yo le dije buenas tardes, pero con gran alegría pulsar la guitarra mía, esta que tengo en los brazos, dice el Tito Garcinazo, hoy junto al Tuti García. Buenas tardes, linda gente, lindo pago de parera y a esta gente tan cambera hoy le decimos presente. Desde el clavijero al puente, los estrecho en un abrazo, la guitarra es el ocaso, en la tarde de este día se presenta aquí García junto a Tito Garcinazo. Yo voy a soltar las amarras, mi verso lo pongo a plano, como saludando al chano, quejando aquí mismo arras. De la tierra y la chamarra, donde suelto al alberdío, igual que en los pagos míos, que vengo del festival y estando en mi pajonal, a la orilla de Entre Ríos. Pa' que quede en la memoria, aquí por el festival, usted por su pajonal y yo claro por Victoria. No doy vuelta como Noria, volcando los decimales, costumbres tradicionales, no encontramos a quien deberá en los pagos de parera por las escuelas rurales. Por los niños cantaremos y en sulta, yo voy a tirar. Yo lo voy a acompañar y la copla dejaremos. Y adonde buscando a pleno, en las dulces melodías, soltando la algarabía, así nomás y de paso, con el chano y Garcinazo y junto al Tutti García.